El Arenas Beach Hotel de Corn Island está situado frente a la playa y se encuentra a 2,5 kilómetros del aeropuerto de Corn Island. También cuenta con conexión wifi gratuita, jardín y salón compartido con un bar de servicio completo. Todas las habitaciones disponen de terraza amueblada con vistas al jardín, televisión portable y zona de estar pequeña. Además, los bungalows rústicos del Arenas Beach Hotel están fabricados en madera de pino y tienen un patio grande con hamacas. Este establecimiento ofrece servicio de traslado al aeropuerto, salón compartido y mostrador de información turística y tiene clases de fitness y servicios de belleza. Como manicura y pedicura, disponibles por un suplemento. El restaurante sirve cocina local nicaragüense para los desayunos, las comidas y las cenas y el menú incluye marisco fresco, como caracola y langosta, así como pizza y pasta. Se puede practicar snorkel alrededor de un barco español naufragado de 400 años de antigüedad en la costa de Waula Point, que está a 2 kilómetros de distancia, mientras que el centro de buceo de Corn Island queda a 7 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.